Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar y siento que esta es una oportunidad para mí, para que yo me vuelva a reinventar una vez más, una vez más. Y mi sonrisa se me escapa, lo puedo evitar, porque lo sé, lo puedo ver, no lo puedo respirar y eso hoy lo siento, lo mejor empieza una vez más, una vez más. Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que hoy, hoy voy a soltar, hoy voy a aprender a volar, el día brilla más porque hoy, hoy lo mejor comienza. Hoy, hoy voy a cantar, hoy, hoy me dejaré llevar el día, brilla más porque hoy, hoy lo mejor comienza. Y mis sentidos se aceleran, no puedo parar, porque se ve lo que soñé, hoy frente a mí está, dentro de mí lo siento, lo mejor comienza una vez más, una vez más. Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que hoy, hoy voy a soltar, hoy, hoy aprender a volar, el día brilla más porque hoy, hoy lo mejor comienza. Hoy, 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 hoy me verán brillar, hoy, hoy, hoy me dejaré llevar el día, brilla más porque hoy lo mejor comienza.